Unir los lazos familiares es el objetivo de la jornada de diversión y sano esparcimiento que se vivió en el parque Acualago. Esto es, para él es muy, o sea, le encanta la piscina, le fascina. Y él súper bien, feliz. Bien, gracias, a Dios le ha pasado muy chévere, piscina, todo ha estado excelente. Funiescos, sueños y realidades, escuela, taller para ciegos, colombo alemana, ciudad del niño y guanela disfrutaron de la actividad. No solamente los niños, sino vienen con sus papás, con sus hermanos, para que hagamos una gran integración de la familia florideña y disfrutemos de manera gratuita. Esto lo hacemos gracias a la gran gestión que hemos hecho ante Acualago, ante la área metropolitana, y a su vez ratificando nuestro compromiso con todos aquellos ciudadanos que requieren tipos de ayuda e inclusión social. Disfrutaron de las piscinas, de todas las atracciones, se les dio el refrigerio y su almuercito. Dieron la vuelta por el parque para mirar todo lo de la naturaleza, que los niños aprendan a cuidar el medio ambiente, que es muy importante, al igual que el ecosistema. Este día estuvo orientado a garantizar su derecho a la recreación, para fortalecer los procesos funcionales de integración familiar y comunitaria, fomentados en el reconocimiento de sus habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas. ¡Gracias!